A ustedes, gracias a ANAPO por la gentileza de llevar nuestra conferencia a distintas regiones. Realmente el aporte que hace ANAPO por este esfuerzo es muy importante, también es importante para nuestro laboratorio la relación que mantenemos con esa institución. Bien, estos son índices de sequía conocidos por todos ustedes, con los cuales nosotros trabajamos operativamente. Este es el índice de sequía de Bolivia. Bueno, este es el índice de sequía de Bolivia. Esto es el 50% de localidad de seca, es decir, la condición normal, mitad del territorio con seca y mitad con condiciones más lluviosas. Aquí hay más o menos unos 7, 8 años donde la tendencia interanual de las condiciones de sequía sobre Bolivia han estado creciendo y creciendo fuertemente durante los últimos dos años. Esto nos está diciendo de que en el largo plazo hay una predisposición hacia condiciones más secas en el territorio de Bolivia. También esto ocurre de la misma manera en el noroeste argentino, al sur de Bolivia, en el noreste argentino, al sur de Paraguay, en Paraguay y en el centro oeste de Argentina, condiciones más o menos normales. Lo que estoy diciendo es que la mayor parte de la regionalización de los índices de sequía están indicando todas condiciones en el largo plazo hacia la sequía. Bien, esto es independiente de los procesos meteorológicos más cortos, como mencionó Richard hace un momento, de la cual los productores se encuentran predispuestos a la siembra. Bien, esta condición de seca, que es predisponente a la seca en el largo plazo, tiene su raíz en el centro de Brasil, donde ya hay más de 10 años con una tendencia a la condición de sequía, es decir, con el índice hídrico arriba de la condición normal. Estos 10 años de condiciones de sequía han estado presionando fuertemente sobre la región, particularmente sobre Bolivia, donde ya hay 7 años, hay entre cada barra que están presentando acá es un año, cada uno de estos valores es representativo de un mes, y aquí tenemos 7 años con creciente índice de sequía en el territorio de Bolivia, particularmente en el oriente boliviano, donde ya el índice de sequía ha llegado al 75% de la región. Nos ha servido de mucho tratar de separar las regiones que están con sequía en los últimos 10 años, en la zona central de Chile y en la zona tropical de Sudamérica, que incluye a Bolivia, al centro de Brasil y a Paraguay. En esta escuadra nosotros estamos viendo que el índice de sequía anual, ahora no mensual, esta es la condición normal, esto es desde 1870 a la fecha, aquí hemos tenido un aumento de las condiciones de sequía hacia 1920, una condición hacia la normalidad del índice de sequía, y en los últimos 30 años con los índices de sequía creciente, de tal manera que en esta zona, en la zona tropical y en la zona central de Chile, los índices de sequía están comportándose bastante, en forma bastante que nos preocupa a nosotros particularmente, hay valores como los del año pasado, donde las condiciones de sequía registradas han sido extremas históricas, esto ha sido una extrema histórica respecto a la observada en 1920, y la tendencia del promedio es fuertemente creciente, esto por supuesto es de preocupación de todos los países, habida cuenta del problema del calentamiento global, y muchos colegas asignan a este factor, digamos, del calentamiento global, la responsabilidad del crecimiento de la sequía en esta región y en esta. Bien, si nosotros separamos ahora a la región solamente al área tropical de Sudamérica, donde incluye Bolivia, el centro de Brasil y el norte de Argentina y Paraguay, nosotros vemos acá claramente desde 1880 los índices de sequía creciente hacia la década del 20-50, allí cayendo los índices de sequía en los 50 años hasta el 2003, y desde el 2003 para adelante los índices de sequía crecientes en la región tropical. Bien, si nosotros particionamos en cada uno de los subcontinentes como Sudamérica, Sur de África y Australia, y partimos a esto para la región oriental y para la región occidental, como cosas diferentes, lo mismo también para Sudáfrica y para Australia, vamos a ver que los índices de sequía de la zona oeste de cada uno de los subcontinentes es esta que está acá, esta es la tendencia de los índices de sequía, fíjense en ustedes la gravedad que reviste la sequía en todos los márgenes oeste de las zonas continentales. Bueno, y acá en el área este, o centro-oeste de los continentes, los índices de sequía muestran lo que yo mostré hace rato, digamos, un crecimiento de los índices de sequía, un decrecimiento de esto, o sea, un periodo más lluvioso, y desde el 2003, 2004, por acá, un crecimiento del índice de sequía también para la zona este de los continentes. Por lo tanto, este factor de sequía es el factor predisponente en casi todas las zonas continentales del hemisferio sur, y también nuestras investigaciones muestran esto para el hemisferio norte. Bueno, como resultante de estos procesos, el 4 de noviembre, antes de que ocurrieran las precipitaciones que comentó Richard, todo el área roja es el área que estaba bajo estrés hídrico, ya sea en vegetación natural o vegetación cultivada. Ustedes pueden ver, dentro del departamento de Santa Cruz, importantes condiciones secas sobre el norte y sobre el sudeste del departamento de Santa Cruz, y aquí más al centro, condiciones más húmedas. También si nos vamos al sudeste de Bolivia, ya sobre Paraguay, aquí la sequía también han estado crecientes sobre el límite con Bolivia, y más al este de Paraguay, sobre la zona sojera propiamente dicha. Bueno, se ha discutido bastante nuevamente sobre la importancia de que si esto es un evento en niña o la niña, hay bastantes comentarios sobre esto. Nosotros hemos mostrado en diversas oportunidades que el niño y la niña son fase opuesta de una de las tantas variables que definen el clima en la región. Por supuesto que nosotros tenemos para evaluar al niño y la niña, tenemos índices atmosféricos como el SOI, este que está acá arriba, desde que se comenzó a medir desde 1880 al presente, y este SOI lo hemos partido acá en tres partes iguales en cantidad de datos, de tal manera que tenemos la zona que es predisponente hacia el niño, la zona predisponente hacia la niña y la condición de neutralidad sobre el blanco central. Esto si lo llevamos a una escala... Más detallada, podemos observar que el índice atmosférico del niño o la niña está prácticamente dentro del área normal. Por lo tanto, nosotros no creemos realmente en la definición de un evento en la niña como se ha difundido en reiteradas oportunidades. Fíjense en ustedes, en los meses de abril y mayo, que tienen la mayor cantidad de información para pronosticar hacia el futuro, nosotros hemos estado observando, pegado a Sudamérica, una condición entre fría, desde la superficie litoral de Sudamérica, de Perú y Ecuador, hacia el mar adentro, todo lo que es celeste es más frío, lo que es amarillo son aguas más cálidas. De tal manera que en el momento de la definición de niño o niña, nosotros hemos tenido una alternancia entre aguas frías y aguas cálidas. Esto corresponde a los dibujos celestes y amarillos respectivamente. Ahora, cuando vamos avanzando hacia la primavera, sobre la zona costera de Sudamérica, nosotros podemos observar claramente el dominio de aguas más cálidas, que es lo amarillo, por lo tanto no tenemos un evento en la niña y sí tenemos un ambiente relativamente neutral. Aquí tenemos aguas más frías, aguas más cálidas alternativamente. Por lo tanto, este es un fenómeno no definido. Algo parecido ocurrió el año pasado. Digamos, había condiciones entre aguas frías y aguas cálidas como un evento no definido. Por cierto, lo que hemos llegado a la conclusión, que la sequía del centro de Brasil es la que está expandiéndose y afectando a Bolivia, Paraguay y Argentina respectivamente. El hecho de que las aguas mar adentro estén más frías ha dado pie a decir que tenemos un fenómeno de la niña, pero una niña débil, pero niña al fin. Y en cambio, sobre la zona costera, las aguas más cálidas que están representadas por esta franja amarilla, nos está diciendo que pegado a Sudamérica no hay aguas frías. Por lo tanto, aquí hay una condición relativamente más cálida y de última a condiciones más normales. No hay condiciones de estas variables que estén facilitando la predicción del clima para las próximas estaciones del año. El IRI americano está pronosticando para cada uno de los trimestres, esto que está presentándose aquí abajo, septiembre, octubre, noviembre, y así me voy corriendo un mes para adelante y retrocedo un mes para atrás, octubre, noviembre, diciembre, y así sucesivamente. Cuando llegamos, aquí tenemos condiciones para cada uno de los trimestres estacionalmente, condiciones de la niña según este Instituto de Estados Unidos. Ahora, estas condiciones más frías o condiciones entre comillas de la niña sin que realmente lo sea, van hacia una condición de neutralidad en el periodo de enero, febrero, marzo, donde tanto aguas frías como aguas neutrales tratan de mostrar una condición que no define nada para el próximo verano y sí, condiciones más frías para lo que queda de la primavera. Más adelante del verano, el propio IRI está diciendo, miren, hay condiciones de neutralidad creciente para adelante mientras está agotándose la condición fría y levantando lentamente la condición cálida del niño. En otras palabras, esto no dice mucho y nosotros no estamos de acuerdo con esto. habida cuenta de que el principal pronóstico es la persistencia, es decir, la posibilidad que tiene el clima de pronosticar el futuro a partir del presente. Nosotros tenemos en el futuro aquí condiciones de neutralidad, por lo tanto, nuestro pronóstico para adelante hasta el resto de la primavera es condición de neutralidad. Bien, cuando nos vamos al pronóstico de lluvia dado por el propio IRI, esto nos muestra claramente aquí que hay un pronóstico en el trimestre, noviembre, diciembre, enero, un pronóstico de sequía sobre Uruguay, sur de Brasil, Mesopotamia, Argentina, parte del noreste argentino, y condiciones de neutralidad sobre Paraguay, centro y sur de Bolivia. Por supuesto, esto incluye neutralidad en el departamento de Santa Cruz. Ahora, esta condición de más seco sobre la pampa húmeda argentina y más lluvioso sobre el altiplano argentino, es una condición que bajo condición de la niña, uno puede facilitar la explicación de decir, al haber sequía acá y mejores precipitaciones sobre el interior del continente, esto es una condición en general en el pasado favorable a la niña, pero esto es como que nosotros cambiamos el predictor por predictando y viceversa. En otras palabras, esto para nosotros no es una niña, hay otro factor que ha desencadenado una gran sequía sobre este sector de Sudamérica. Por supuesto, para el libre americano, es una condición de normalidad en el periodo de noviembre, diciembre, enero, para el departamento de Santa Cruz. Cuando nos vamos al otro trimestre, ya entrando al verano, febrero, marzo, abril del 2022, nosotros vemos que las condiciones de sequía están levemente más suaves, pero están extendidas sobre este sector de Sudamérica y este otro del centro de Chile. Pero cuando nos vamos a Paraguay, allí vemos que las condiciones de lluvia mejoran sobre buena parte de Paraguay, menos precisamente en la zona más sojera de Paraguay. Cuando nos vamos yendo hacia Bolivia, la condición de normalidad también está extendida, pero sobre el norte de Bolivia están las condiciones de sequía nuevamente. ¿Qué dice nuestro pronóstico? Nuestro pronóstico dice lo siguiente para noviembre, diciembre, enero. Banda seca sobre la región tropical sudamericana que incluye al departamento de Santa Cruz con por lo menos dos meses secos de los tres entre noviembre, diciembre y enero. Otro tanto ocurre sobre la condición seca de Paraguay y parte del sudeste de Brasil. También continúa la sequía sobre Uruguay, buena parte de la pampa húmeda argentina y casi toda la Patagonia argentina. Acá en la región continental se ve un salpicado de condiciones secas entre el color sepia y más lluviosa en color blanco. En otras palabras, es un régimen de variabilidad muy inestable. Cuando nos vamos al trimestre, febrero, marzo, abril, nos encontramos que el área que teníamos bajo sequía sobre la banda norte se ha tornado más lluvioso. Esto incluye fuertemente al centro sur del departamento de Santa Cruz de la Sierra, a buena parte de Paraguay, a buena parte del norte de Argentina con excesos de agua en el trimestre de febrero, marzo y abril. Acá en el sector oeste de Bolivia, sobre el altiplano, se muestra más seco. Si computamos todo el semestre, desde noviembre hasta abril, nos encontramos que las sequías solamente se extendieron sobre el altiplano boliviano, sobre el noroeste de Santa Cruz de la Sierra, hacia el este y hacia el sur de Santa Cruz de la Sierra, se encuentra con apenas dos meses secos de los seis. Por lo tanto, es precisamente más lluvioso en el sector donde la climatología es en sí más seca. Aquí las lluvias van a aportar más que la climatología. Y por supuesto, hay acá condiciones de cuatro o cinco meses secos del semestre en el noroeste, que es una zona agrícola importante para Santa Cruz. Las condiciones de sequía están extendidas en el sudeste de Brasil, en buena parte de Argentina, sobre la rampa seca húmeda, y parte de la Patagonia. Bien, si las quieren ver ustedes en términos mensuales, aquí podemos observar, estas son probabilidades de ocurrencia de precipitaciones. Fíjense que los meses más complicados con mayores condiciones secas son noviembre, diciembre y marzo. En el resto del área, y particularmente enero, las condiciones de excesos de precipitación están más presentes que los de sequía. Los de sequía están más aferrados sobre noviembre, diciembre y marzo, y con mayores precipitaciones sobre febrero, sobre abril. Acá en marzo, en el este de, si bien es cierto, está seco sobre el oeste y el noroeste de Bolivia, está más lluvioso sobre el este de marzo. Bien, lo importante acá es ver lo siguiente, es el pronóstico intraestacional, es decir, dentro de cada estación del año, tenemos acá las probabilidades de ocurrencia de lluvia. En valores diarios están en los cuadritos pequeños, en línea llena están los valores promediados de 7 días. Aquí están las temperaturas mínimas, cómo se comportarían en línea llena, y las temperaturas máximas, diurnas, en líneas quebradas. Bien, lo que observamos acá abajo es el régimen de toda la banda tropical de Sudamérica. Fíjense en ustedes lo siguiente, acá donde en el centro de, en medio de noviembre, que hemos tenido ya precipitaciones importantes, eso nos lo comunicó Richard, y eso lo tenemos en nuestros archivos, podemos observar que ha crecido mucho la nubosidad, ha bajado las temperaturas diurnas, y ha levantado las temperaturas nocturnas que vienen con aire tropical húmedo del océano. Las principales precipitaciones estaban pronosticadas en nuestro modelo corrido el 20 del mes pasado, estaban pronosticadas, o están pronosticadas todavía para mediados de noviembre, y hay aquí una caída en la probabilidad de ocurrencia de lluvia sobre finales de noviembre, sin embargo, hay una caída de las temperaturas nocturnas desde mediados de noviembre hacia los primeros días de diciembre. Esta caída violenta de las temperaturas nocturnas significa que aquí van a ocurrir procesos de precipitación bastante intensos para que caiga la temperatura nocturna y diurna respectivamente. Por supuesto que con esta caída de la temperatura va aumentando la probabilidad de lluvia hacia el 10 o 15 de diciembre, y queda con las temperaturas nocturnas y diurnas bastante altas en la segunda quincena de diciembre, aunque la probabilidad de precipitaciones estén cayendo, por lo tanto esto pareciera un contrasentido. Los periodos más lluviosos se dan precisamente con temperaturas nocturnas elevadas y diurnas bajas. Esto es mucha nubosidad y más nubosidad con lluvia. Acá, sin embargo, caen las probabilidades de lluvia y solamente aquí levantan las temperaturas nocturnas más o menos, están más o menos bajo condiciones normales la segunda quincena de enero, levantan paulatinamente las probabilidades de ocurrencia de lluvia y, por supuesto, acá hay un levante de las temperaturas nocturnas importantes sobre fin de enero y comienzo de febrero. Esto significa la aparición de altas probabilidades de lluvia y persistentes en el tiempo. Es por eso que a la caída de esto, que es con la caída de temperatura esta, aparecen de nuevo altas probabilidades de ocurrencia de lluvia acá en este sector que está antes de llegar a mediados de febrero. Aquí, los periodos de mayor probabilidad de precipitaciones o de tormentas severas por las caídas de las temperaturas nocturnas las hemos identificado sobre finales de noviembre y sobre finales de febrero. Este periodo que pareciera ser más seco que está acá, flanqueado por dos periodos más húmedos y lluviosos que son estos dos que están acá, no parecen ser tan secos porque las temperaturas nocturnas están altas. si persisten las temperaturas nocturnas entonces esto significa que el aire no se seca digamos al ingreso de aire frío. Se han secado al ingreso de aire frío y aparece un corte de las precipitaciones en este sector que estoy señalando y en la segunda quincena de febrero más efectivamente donde va a estar temperaturas nocturnas bajas y temperaturas diurnas altas de tal manera que este sí es un verdadero proceso seco que va a durar más o menos entre 15 y 20 días. De vuelta aquí aparece levanta las temperaturas nocturnas y diurnas y aparecen las tormentas y chaparrones sobre la primera quincena de marzo. Aquí hay también sobre la segunda quincena de marzo caída de las temperaturas nocturnas y levanta de las diurnas y caída en la probabilidad de precipitación pero tenemos poca información porque la predecibilidad del clima se va agotando con el tiempo esto lo vamos a ver mejor en los próximos meses cómo van a estar las lluvias sobre finales de marzo. En principio pareciera estar tan seco como final de febrero y este sería el periodo final de marzo. Estas serían las distribuciones de las precipitaciones ahora cuando nos vamos a toda la zona tropical por supuesto aquí podemos observar solamente dos importantes caídas de las temperaturas nocturnas o sea con secado del aire que sería esta en toda la zona tropical y esta que está acá por lo tanto entre la segunda quincena de diciembre y la primera quincena de febrero las temperaturas nocturnas van a estar elevadas por lo tanto esto significa un buen aporte de humedad del océano al continente con importantes precipitaciones. Bueno espero las preguntas y muchas gracias. gracias doctor y bueno vamos a esperar a ver si hay algunas algunas preguntas y si lo dejamos de repente ahí por un momento aquí veo que que diciembre va a ser bastante lluvioso según lo que me dice en el en el cuadrito de probabilidades de lluvia hasta donde más hay un pico más alto hay no si este este junto con el de mediado de febrero y comienzo de marzo son los tres picos más altos de probabilidad de lluvia además son persistentes esto dura casi una semana igual acá este parece más corto el de comienzo de marzo pero bueno hay una disminución en la probabilidad de lluvia con el tiempo pero si son los tres periodos más lluviosos mediados de diciembre mediados de febrero y comienzo de marzo en enero bueno siempre se ha dado un veranito casi todos los años de unos 20 días aproximadamente ¿cómo lo ve usted ahí el tema de enero entre enero y febrero por ahí enero y comienzo de febrero están con mucha humedad muchas temperaturas nocturnas altas mucha nubosidad acá en la primera en la segunda quincena de enero y aquí aumento de humedad en la mínima y aumento en la temperatura de una por lo tanto este es un periodo muy caluroso húmedo y al acabarse el periodo caluroso y húmedo aparecen las posibilidades de sudazos violentos sobre la zona así que aquí puede haber vientos fuertes y fenómenos intensos hay una pregunta para la zona de Okinawa dice este cómo cómo estará las probabilidades de lluvia de ida hacia San Pedro Okinawa la zona norte de de Santa Cruz sí 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 me ubico bueno acá estamos noviembre aquí tenemos Santa Cruz Okinawa a ver lo vamos a ver primero en términos en términos trimestrales noviembre diciembre enero Okinawa va a tener este Santa Cruz de la sierra en el trimestre de noviembre diciembre enero vamos hacia una condición de neutralidad digamos de condición de normalidad así que no es tan importante la falta de agua en noviembre diciembre enero como que este está más lluvioso en el extremo norte del departamento Santa Cruz la línea esta es de normalidad eso es en el trimestre febrero marzo y abril nosotros tenemos acá Santa Cruz y tenemos condiciones más secas en el norte y más lluviosas en el sur perfecto para la zona de Yacuiva dice que estamos al sur ahí al lado de ustedes de la Argentina como se presentarán las precipitaciones para Yacuiva está lluvioso está lluvioso noviembre diciembre enero y está también lluvioso febrero marzo abril y en el semestre apenas tiene dos meses secos del semestre así que cuatro meses lluviosos y la zona y la zona este a ver Pailón Cuatrocañadas por ahí donde está el mayor área de de soya sembrada en verano y donde siempre nos pasa un poquito agua ustedes pueden partir al departamento Santa Cruz por el medio y tienen hacia el oeste condiciones más secas están entre cuatro y cinco meses más secos del semestre mientras que hacia el este digamos eso es yendo hacia Pailón digamos hacia el este de esto tenemos condiciones normales y hacia Suárez Puerto Suárez más lluviosos digamos todo lo que es sur y este del departamento Santa Cruz como más lluviosos o sea que vamos a tener un poquito más de agua para esa zona según lo que lo blanco para aclarar es mayor probabilidad de agua y lo naranja es menor probabilidad de agua así es entonces ahí vemos claramente que para la zona este indica mayores probabilidades de agua en lo que respecta al semestre bueno hemos hablado de la zona norte de la zona este y de la zona sur esas fueron las las preguntas doctor creo que bueno hemos actualizado los los pronósticos tal como lo venimos haciendo periódicamente con usted y a todos los grupos de whatsapp de nuestros asociados enviamos de manera semanal el pronóstico que usted nos envía y también obviamente nos hace algún reporte de las de las probabilidades actualizadas pues no agradecerle doctor para finalizar de repente algunas palabras recomendaciones o algún dato que que quiera agregar sí yo quiero agregar de que las situaciones de secas pronosticadas cuando más grande el área es más intensa la sequía por ejemplo esta condición en noviembre diciembre enero que es bastante extensa ahí la sequía aprieta un poco más que en situaciones de sequía de áreas más pequeñas hay una relación lineal entre áreas de sequía con intensidad de sequía pero a pesar de todo esto lo importante es que nuestro periodo de humedad porque en la lluvia intervienen dos factores la cantidad de vapor de agua que hay que condensar para que genere nubosidad de lluvia y el otro son los mecanismos acá el vapor de agua va a estar presente desde finales de la segunda quincena de diciembre hasta comienzo de febrero hay un largo periodo con bastante humedad bastante nubosidad por lo tanto esto lo va a tomar al periodo de al menos en Argentina el periodo de este febrero es el periodo más afectado por sequía y problemas de caída de flores en el caso de las hojas pero digamos nosotros no vemos en el periodo donde haya donde está el proceso de floración y de cuaje digamos del frutito no vemos sequías marcadas digamos porque la mayor parte de los periodos desde la segunda quincena de diciembre hasta la primera quincena de febrero es que viene con bastante nubosidad bastante humedad y bastante nubosidad esto es propicio para las hojas al menos al menos no estoy hablando sobre enfermedades porque es una condición de humedad donde el problema del arroyo y todo esto habrá que estar atento porque este alto periodo de humedad aunque no llueva necesariamente va a estar seguido de perdón asociado con condiciones de precipitaciones muchos valores de precipitaciones aunque sean de pequeño volumen que moja la hoja y hace más predisposición a la aparición de enfermedades como el caso de la enfermedad de fin de ciclo ese tipo de cosas que van a tener que consultar pero este es un periodo húmedo largo con o sin lluvia es un periodo húmedo largo por lo tanto el factor de sequía es un factor que no me preocuparía yo en particular perfecto gracias doctor agradecerle por por los pronósticos y las actualizaciones que que nos ha dado principalmente bueno enfocado más en la campaña de verano que como le mencioné estamos iniciando con la siembra de de soya que es la siembra grande ya y espero que bueno que sea una una campaña con con buena precipitación pues no agradecerle doctor agradecerle doctor y bueno hasta otra oportunidad y a los que se han conectado ya lo vamos a estar informando para una nueva actualización que vamos a realizar con con el doctor Minetti y obviamente como como a Nato gracias a todos y muy buenas noches muchas gracias a vos Richard gracias a Nato y gracias a los que han participado de esta exposición gracias buenas noches a todos